Recordando, hace tu honorísima Santanera Y esto se llama Mil Maneras S.C. Hala con tu corazón, al desastre de amor Hala con tu corazón, antes que nada Y luego me dirás, si no me quieres ¿Por qué te empeñas en decirle a todo el mundo Que sea la libertad de mí, tú quieres Yo trataré de mil maneras complacerte Pero no vayas otra vez a arrepentirte Y si algún día te decides a buscarme Dale por vuelta aquel amor que no quisiste Yo trataré de mil maneras complacerte Pero no vayas otra vez a arrepentirte Y si algún día te decides a buscarme Dale por vuelta aquel amor que no quisiste Hala con tu corazón, antes que nada Yo trataré de mil maneras complacerte Yo trataré de mil maneras complacerte Pero no vayas otra vez a arrepentirte Y si algún día te decides a buscarme Dale por vuelta aquel amor que no quisiste Yo trataré de mil maneras complacerte Yo trataré de mil maneras complacerte Pero no vayas otra vez a arrepentirte Y si algún día te decides a buscarme Dale por vuelta aquel amor que no quisiste ¡Gracias! Y si algún día te decides a buscarme ¡Gracias! Y si algún día te decides a buscarme ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.